Aunque haya un gigante A mi alrededor Yo confiaré Aunque el mar Aún no se haya abierto Sé que cruzaré Porque tu mano Aún no se ha cortado Yo esperaré En ti, oh Yahweh Sé que daré los frutos Que esperas de mí Pues has sido tú Quien me ha injertado Al David En ti, oh Yahweh Yo esperaré Yo confiaré Separado de ti Nada podría hacer Si sigo luchando solo Nunca lo lograré En mi debilidad Encuentro mi fortaleza En ti, oh Yahweh Yo esperaré Y sé que daré los frutos Que esperas de mí Pues has sido tú Quien me ha injertado En ti, oh Yahweh En ti, oh Yahweh Yo esperaré Y yo confiaré En ti, oh Yahweh Yo esperaré Y yo confiaré En ti, oh Yahweh En ti, oh Yahweh En ti, oh Yahweh En ti, oh Yahweh